Este, mañana me traigo el renovador, la traigo la tarde, ya pasé con el joven, y ya me dice que mañana me pase yo antes de venir para acá por ahí. ¿Sí se ve? Queda en la cintura, bien amarrado, no exagiere, nada más bien amarrado. ¿Sí? Del otro lado van a poner en contra el moño y también lo van a amarrar, igual que este. ¿Sí? Ya quedando listo así, procedemos con su tablita a colocarlo en la parte de arriba. Y ahora entra la engrapadora de pared para engrapar el moño. Bueno, engrapando el moño ya no hay problema de que se caiga el globo, porque está sujeto con los moños y los moños están engrapados. ¿Ok? ¿En cuánto se mete un trabajo de ellos? Dependiendo de cómo esté la roza.